Nos presentamos en marzo a un concurso que publicó la legislatura de la provincia de Río Negro que tenía que ver con escribir un espectáculo en donde participaran muchos artistas para hacerlo en el marco de las fiestas del Bicentenario en la provincia para mucho público y la característica de este espectáculo tenía que ser básicamente un espectáculo callejero que contara la historia de la Argentina, el Bicentenario de la Independencia de la Argentina y bueno, participamos, ganamos, participaron 10 grupos de la provincia y ganamos nosotros como agrupación Malambo y bueno, acá estamos, a punto de bolsanear. Y cuéntenos, ¿dónde ya estuvieron? ¿En qué localidades ya participaron y estuvieron presentándose? Mira, estuvimos en Choele Choele y estuvimos en Ingeniero Jacobacci. Hasta ahora estuvimos en esos dos lugares y falta, todavía faltan 6 localidades más y este sábado estamos acá en Bolsón. Sí, es importante eso, remarcar que mañana en esta fecha que le toca a él Bolsón ustedes van a estar presentando la obra. Vamos a estar presentando la obra, esta obra empezó, bueno, como contó Violeta entonces entre 4 personas que somos los directores Maite Aranzábal, Jorge Leibíker, Manila Prado y yo, Lili Presti hicimos la dramaturgia y fuimos armando la historia de la Argentina considerando los hitos más importantes, desde 1942, desde la conquista hasta nuestros días, hasta el 2016. Convocamos a artistas de la zona, convocamos músicos, plásticos... Sí, productores, todo lo que hacía falta porque somos un mogollón de gente y movernos y que esta agrupación, digamos, pueda finalmente traducir en su movimiento un pensamiento artístico sobre la visión de la historia es una energía que se monta. Nati, ¿cuántos son en escena? Somos 20, somos 20 nada más. Sí, somos un montón, somos, yo soy como el cuerpo de grupo de danza, baile, teatro, actores que bailamos y actuamos y cantamos, somos como una especie de comedia musical, bolsonera y qué más te puedo contar, bueno, estamos súper felices. Queremos también invitar a la población a que venga a ver a sus artistas a la gente, a los oficiantes de este laburo que es las distintas disciplinas del arte que, bueno, vamos a estar aquí en el patio del poli, en la cancha, ahí va a haber grupos de danza, las orquestas de niños, las orquestas de adolescentes, Patagonche, nosotros, unas bandas que vienen invitadas de afuerita que también estaría bueno ser buenos anfitriones y que, bueno, en este momento político, sociopolítico, es difícil festejar el bicentenario de la Argentina. Hagamos como podamos cada uno también, ¿no? Bueno, pensamos que vamos a estar alrededor de las 4 de la tarde, no tenemos muy claro, siempre eso varía, a veces nos dan un horario y después cambia, pero estamos más o menos programados para las 4 de la tarde, por si la gente se quiere acercar a esa hora, por supuesto que va a estar más tiempo, pero bueno, a esa hora vamos a estar nosotros. Gracias. 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 Gracias.